...bajo un magnífico sol y frente al escenario... ...donde van a llevar a cabo su labor durante todo el verano... ...las playas de Torremolinos... ...de esta manera se ha presentado hoy en el paseo marítimo... ...de la zona del Bajo Ondillo... ...la nueva hornada de auxiliares de playa... ...que desde ya tienen un importante trabajo... ...en un municipio 100% turístico como estos remolinos... ...un acto que da el pistoletazo de salida... ...al trabajo de estos profesionales... ...y que ha contado con la presencia del concejal de playas... ...Francisco Carmona... ...que ha estado acompañado por el inspector jefe... ...de la policía local de Torremolinos... ...José Miguel Ávila... ...velar por la seguridad en las playas locales... ...haciendo prevalecer las ordenanzas municipales... ...así como llevar a cabo labores de información... ...para vecinos y visitantes... ...son los puntos cardinales en el día a día... ...de estos profesionales... ...que desde ya llevan a cabo una labor vital... ...si tenemos en cuenta el destino... ...en el que van a desarrollarla... ...y es que Torremolinos se convierte cada verano... ...en el epicentro del sector turístico... ...no hay duda de que cada año nuestras playas... ...se convierten en el punto de encuentro... ...de la avalancha de veraneantes... ...y allí debe de prevalecer la labor... ...de estos auxiliares de playa... ...en los diferentes espacios públicos del litoral... ...junto al dispositivo especial desplegado... ...por protección civil... ...y en coordinación con la policía local de Torremolinos... ...este colectivo perfectamente equipado... ...va a estar activo de forma permanente... ...durante toda la temporada veraniega... ...profesionales en definitiva... ...que van a velar por una de las variables... ...que debe de tener toda infraestructura turística... ...que se precie, la seguridad... ...e la seguridad...